Hemos descubierto un planeta extraordinario, un mundo con un clima extremo, extraños paisajes y raros fenómenos. De todo el universo es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. Estás caminando y de repente descubres tres soles en el horizonte. ¿Qué pensarías de ello? ¿Qué fuerza puede poner tres soles en el cielo? ¿O prender fuego a la noche? ¿O crear un monstruo tentacular sobre una tormenta? ¿Vas a ser testigo de las 24 horas más asombrosas en la Tierra? ¿Cómo las ciudades flotan en el aire? ¿O cómo el sol emite destellos verdes? ¿Cómo el viento del sol choca con el poder que emana del corazón del planeta? Y resolveremos los misterios de los extraños cielos de la Tierra. Los secretos del planeta. En el planeta Tierra muchos de esos extraños secretos están ocultos en un lugar muy familiar. El cielo. El cielo es la interacción de la luz del sol a 150 millones de kilómetros de aquí. Es las nubes interactuando con el agua y el aire. Es lo que vemos sobre el horizonte. El cielo empieza en tus pies. Vivimos en el cielo. En 24 horas, un sencillo giro de la Tierra, puedes asistir a muchas de las más extrañas visiones del universo, si sabes dónde encontrarlas. Empezamos justo cuando cae la noche en medio de una tormenta sobre las grandes llanuras de Norteamérica. Los relámpagos son brillantes, son muy numerosos y golpean en algún lugar de la Tierra 50 veces por segundo. El verdadero misterio es qué ocurre encima de la tormenta. Extrañas apariciones que durante generaciones se despreciaron por irreales. CII, 1950. Un piloto comercial es sorprendido por un misterioso destello rojo sobre una nube de tormenta. Lo describe como un estallido de luz, como un fuego artificial con forma de fuente de agua. A pesar de la sólida reputación del piloto, pocos creyeron su informe. Un piloto es un piloto, tripula un avión, pero no va haciendo observaciones científicas, no está investigando la atmósfera. Durante décadas, montañeros, pilotos de aviones y de globos han hecho similares narraciones de extrañas luces en el cielo con los mismos resultados. Los científicos probablemente lo menosprecien. No lo encuentran suficientemente relevante para dedicarle alguna investigación. Los destellos del cielo eran solo rumores hasta el 6 de julio de 1989, durante una tremenda tormenta sobre el norte de Minnesota, cuando una cámara nueva y de gran sensibilidad fue enviada sobre las nubes. Muchos científicos descubrieron la primera prueba fotográfica de lo que los pilotos llevaban décadas observando. Una criatura brillante en el cielo, como una medusa, seis veces más grande que el Everest, que aparecía y se desvanecía en un parpadeo. La fotografía estimuló la caza mundial de criaturas del espacio superior. Y se encontraron más, muchas parecidas a zanahorias o a ángeles. Pero todas eran rojas y de más de 56 kilómetros de alto. Y todas duraban menos de un segundo. Los científicos llamaron a estos destellos duendes por las legendarias hadas que aparecen y desaparecen sin avisar. Su brevedad las había hecho difíciles de ver y fáciles de etiquetar como meras ilusiones. Pero estaba claro que el cielo que se suponía vacío era un reino de monstruos secretos traídos a la vida por los relámpagos. Un duende es una descarga eléctrica en la atmósfera durante las tormentas de rayos. Pero no son como los rayos. Un rayo corriente descarga bajo la nube. Los duendes se forman a 40 kilómetros o más sobre la nube. La caliente luz cegadora del rayo es blanca. Un duende es rojo. Pero el duende rojo comparte un sorprendente secreto con el tradicional relámpago. El fenómeno más caliente que ocurre sobre la Tierra se forma en uno de los lugares más fríos del planeta. Dentro de una nube de tormenta, que está tan fría como el Ártico y donde el agua se cristaliza. El hielo es el secreto de los relámpagos. Los cristales de hielo que chocan unos contra otros en una nube se cargan eléctricamente. Los cristales con carga positiva tienden a ser más ligeros, por lo que suben por las corrientes calientes. Y los cargados negativamente, más pesados, caen a la parte baja de la nube. Así que la base de la nube está cargada negativamente y el suelo de debajo lo está positivamente. Una vía de energía se abre y el cielo hace fuego. Dentro de una nube, las temperaturas están por debajo de cero. Pero hay chispas que pueden tener cinco veces la temperatura de la superficie del sol. Pero ¿qué hace la fuerza que crea rayos para crear también duendes? Cambiar lo negativo en positivo. Normalmente la carga positiva se mueve por la parte alta de la nube y la negativa por la base. Así que la mayoría de los rayos tienen carga negativa. Pero una de cada diez veces, un rayo de carga positiva crea un campo eléctrico negativo sobre la nube. Así que la carga sube, energizando el nitrógeno de la parte alta de la atmósfera y creando un resplandor rojo. Pero por encima de los 45 kilómetros, el aire es demasiado ligero para soportar la carga. Así que se disipa en extrañas formas. Pero los duendes rojos no son los únicos avistamientos sobre las nubes. Un jet azul. Un relámpago desde una nube que va hacia arriba. Centelleando desde lo alto de la nube, los jets azules salen disparados como afilados conos. En dos quintos de segundo, un jet azul puede recorrer 15 kilómetros en el espacio. Impresionante, pero no tanto como un jet gigante. Un jet gigante es un jet azul con asteroides. Son raros. Ocurren en tormentas eléctricas de gran desarrollo vertical, que son muy fuertes. Un jet gigante puede recorrer la distancia desde lo alto de una nube a la base de la ionosfera, unos 90 o 100 kilómetros de alto. Tan grandes como son, los jets y los duendes son pequeños en comparación con los elfos. Los elfos se disparan cuando una explosión especialmente poderosa de rayos crea un pulso electromagnético que lo lanza hacia arriba más de 90 kilómetros, creando gases que destellan en el borde de la atmósfera. Los elfos se mueven casi a la velocidad de la luz, expandiéndose desde cero a un disco de 450 kilómetros de ancho en una milésima de segundo. No fueron descubiertos hasta 1990, después de que unos investigadores examinaran unas películas sobre tormentas tomadas desde el transbordador espacial. Elfos, duendes y jets han mostrado que los cielos de la Tierra son más extraños de lo que los científicos imaginaban. Mientras las tormentas se enmudecen y la noche avanza, otra extraña visión aparece en los cielos. Lo crean o no, esa ciudad en el horizonte no está realmente ahí. En nuestro paseo de 24 horas por los extraños cielos de la Tierra, el planeta ha cambiado de la nochecera a medianoche. La mitad del mundo está a oscuras. Y donde la noche es cálida y clara. Las condiciones son las adecuadas para el más extraño de los cielos. 11 de mayo de 2012. La mayoría de las noches, cuando la gente de Grand Haven, Michigan, mira hacia el oeste, lo que ve son las aguas del lago Michigan y las estrellas del cielo. Pero esta tarde hay una visión alucinante. Las luces no son de las estrellas, sino de una ciudad flotante en la noche. Es una ciudad real, Milwaukee, en Wisconsin. Pero Milwaukee está a 130 kilómetros de aquí, más allá de la curvatura de la Tierra. Grand Haven y Milwaukee nunca pueden verse entre sí. O sí pueden. En la costa del lago, o quizá en una playa del océano, mirando hacia el mar, es normal fabular hasta donde puedes ver. Normalmente solo pueden ser unos cuantos kilómetros, luego tu visión se acaba por la curvatura de la Tierra. No puedes ver más allá del horizonte, pero en algunos días, cuando las condiciones lo permiten, puedes ver lo imposible. Para hacer que una ciudad flote en el cielo, necesitas luz y capas de aire a diferentes temperaturas. Se llama espejismo superior. Superior porque la imagen viene de arriba. En un espejismo superior, la curvatura de la Tierra afecta a la luz y también a nuestra visión, así que se pueden ver cosas que en realidad están más allá del horizonte. Era primavera. El sol había estado calentando el aire, pero el agua fría del lago Michigan lo enfrió sobre la superficie. Así que se produce una inversión de temperatura, lo que significa que cuando la luz deja Milwaukee y sube, cuando se encuentra este límite, se refleja hacia abajo a la población de Grand Rapids. Así que, estando al borde del lago, se pueden mirar y ver las luces de la lejana ciudad que no era posible ver antes. Lo que sucede normalmente con la luz es que viaja en línea recta a través de la atmósfera. Y así este rayo láser va directo desde aquí hasta nuestra pantalla y crea un pequeño punto. Pero cuando hay una variación en la temperatura del aire, el rayo puede curvarse en diferentes direcciones. Si muevo el hielo seco ante el rayo, este pasará por un aire más frío, así que se curvará hacia abajo. Y nuestro punto en la pantalla se desplazará hacia abajo en comparación a cómo estaba sin el hielo. La luz a través de la superficie de la Tierra se curvará por el aire más frío. Eso hace que ciudades lejanas más allá del horizonte se hagan visibles. Un siglo antes, a casi 5.000 kilómetros al norte, hubo también otra visión sorprendente en el horizonte. Isla Axel Heiberg en el Ártico, junio de 1906. Aquí donde los días y las noches pueden durar seis meses. El explorador Robert E. Piri vio una vasta zona de montañas nevadas y valles en la distancia. En 1913 se envió una expedición a cartografiar la zona. Siguiendo las instrucciones de Piri vieron las montañas y los valles. Pero los guías Inuit les dijeron que solo era un espejismo. Los Inuit decían que esas tierras no existían porque ellos nunca habían estado allí. Ignorando a los Inuit, los americanos insistieron. Pero a lo largo de los días, la Tierra se desplazaba y cambiaba de forma y tamaño. Esos exploradores fueron a buscar la Tierra que estaba sobre el horizonte. La Tierra simplemente no existía. Eran glaciares o icebergs o algo que estaba visualmente más alto en relación con la expedición. Aún hoy, el Ártico está lleno de paisajes imaginarios que parecen reales. Son una versión extrema de espejismo superior llamada Fata Morgana. En el Ártico y en el Antártico hay hielo en todo el suelo que mantiene el aire superficial muy frío. Sobre él, especialmente en verano, cuando el sol no se oculta, el aire puede ser más caliente y se puede dar una inversión de temperatura. Como estas condiciones permanecen constantes, la gente puede ir año tras año, década tras década, y ver aquellas extrañas y misteriosas tierras que en realidad no existen. No hace falta ir al fin del mundo para ver una Fata Morgana. Pero donde la temperatura cambia constantemente, el espejismo dura muy poco tiempo. La primera vez que vi una Fata Morgana fue sentado en el sur de California mirando hacia la isla de Catalina. Un día miré allí y, donde antes siempre había habido una encantadora pequeña isla, en aquel momento había unos grandes acantilados, como si de repente la isla se hubiera transformado en algo diferente. Yo he visto espejismos de montañas lejanas donde no existen. Una Fata Morgana o un espejismo superior es una visión que nadie puede olvidar. Pero hay todavía visiones más sorprendentes en el norte, donde la oscuridad de la noche se desvanece por uno de los cielos más extraños del planeta. Gracias a los vientos del espacio exterior y al poder del centro de la Tierra. Nuestro paseo de 24 horas por los extraños cielos de la Tierra alcanzó la medianoche. Y en el helado norte, los cielos están vivos. Fue en Alaska, al final del verano, y vi volutas verdes y pensé, ¿qué es aquello verde amarillento? Y entonces me di cuenta, espera un minuto, es la aurora. Visto desde el espacio parece una corona de energía sobre lo alto del planeta. Desde las zonas heladas y los fiordos parece una cegadora cortina de luz. Crecí en Alaska y esperando en la parada del autobús en invierno, tres horas antes del amanecer, ciertos días podías ver la aurora boreal. Era impresionante ver esas luces danzantes en el cielo, yendo del blanco al verde y al rojo. Ellos lo llaman las luces del norte, pero también se ven en el polo sur. Si mirases desde el exterior al planeta completo, verías la luz concentrada en los polos norte y sur en anillos de luz. Las luces del norte pueden incluso tapar las del sur. febrero de 1872. Las luces de la aurora se despliegan por el cielo de Cuba, y miles de personas lo toman como una señal del fin del mundo. ¿Qué poder podría crear semejante fenómeno? Resulta que la belleza de la aurora parte de una corriente de energía mortal. Partículas cargadas del sol llamadas el viento solar. El viento solar es en realidad la atmósfera solar que está permanentemente en combustión y explotando hacia el espacio. Y esto sopla hacia nosotros como un constante viento solar. Corrientes por el espacio a alrededor de un millón y medio de kilómetros por hora. La radiación letal podría dejar la Tierra tan devastada como la Luna, pero no lo hace, gracias al sistema planetario de defensa que comienza miles de kilómetros en el interior de la Tierra. En el centro de la Tierra hay un corazón sólido de hierro del tamaño de la Luna, rodeado por otro corazón de metal fundido del tamaño de Marte. Mientras el corazón líquido gira, crea un campo magnético que se extiende desde la Tierra hasta decenas de miles de kilómetros en el espacio. Es un escudo contra los ataques del Sol. El campo magnético es un poderoso campo de fuerza para nuestro planeta. Pero el poder del viento solar distorsiona el escudo. El viento solar deforma el escudo magnético, porque el viento está soplando de lado al campo magnético de la Tierra. Y si el viento sopla en un lado, está estirando el otro lado como un cometa. Muchas de las partículas cargadas del viento solar se acumulan en su estrecha cola. La energía las acumula en la cola como un tirachinas hasta que son disparadas. Las partículas del viento solar son desviadas perpendicularmente a cómo el campo magnético se proyecta desde nuestro planeta. Y eso empuja las partículas hacia los polos. Creo que los campos magnéticos son como los carriles de las autopistas. Cuando vas en coche y vas a tomar el carril de salida, tienes que ir a donde está. No puedes salir por donde quieras. Las partículas cargadas son enviadas a los polos. Cuando llegan a los polos, creo, muchas de ellas se vuelven y van al otro polo y oscilan entre el polo norte y el polo sur. Atrás y adelante, atrás y adelante, muchas veces por segundo. A veces, las partículas no regresan por la autopista. Como en un accidente de tráfico en el carril de salida, chocan con átomos y moléculas de gas y la energía genera luz en el cielo polar. El color depende de con qué choque. El oxígeno genera un brillante color verde. El nitrógeno causa el color rojo. El proceso que hay tras las auroras es visible en cualquier ciudad de la Tierra, en las luces de neón. Puedes ver luces de neón como una aurora en una botella. Es gas atravesado por flujo eléctrico. Esencialmente son electrones fluyendo. Cuando impactan con cualquier ión, lo excitan a un alto grado de energía y eso genera la luz. Y el mismo proceso es el que ocurre en la atmósfera. La potencia que crea las luces de la aurora se da en los polos. Pero las auroras también se ven en lugares que no se imaginarían. Nuestro paseo de 24 horas por los extraños cielos de la Tierra pasó la medianoche y se dirige al amanecer. Como una batalla en los polos entre el campo magnético protector del planeta y la energía del viento solar. Pero esta batalla también sucede en otros planetas del sistema solar. Porque esos planetas también tienen campo magnético, como Júpiter, Saturno y Neptuno tienen auroras. Muy poca gente sabe que también hay lunas que tienen auroras. Por ejemplo, una de las lunas de Júpiter, Ganymedes. Ganymedes tiene su propio campo magnético y tiene auroras que se producen constantemente. Más que en ningún otro lado, las auroras son una fiesta para la vista en la Tierra. Las auroras boreales pueden inspirar temor, pero nunca conmoción o pánico. Pero mientras la Tierra gira hacia el sol y la noche da paso al día, muchos en el medio oeste se conmocionarían si al levantarse al amanecer vieran tres soles alzándose por el este. Estás caminando y, de repente, descubres tres soles en el horizonte. ¿Qué pensarías de ello? Es como salido de una película de ciencia ficción, pero es real. Y lo que es más extraño es que la aparición de múltiples soles se ha producido más veces a través de la historia. En el pasado, los cielos eran el reino de los dioses. En el caso de ver tres soles simultáneamente, si estuvieras a punto de iniciar una batalla, podría ser el presagio de una maldición. Cerca de este campo inglés, en 1461, dos ejércitos rivales quedaron aterrorizados por la súbita aparición de tres soles en el cielo. Hasta que uno de los comandantes consideró el presagio como una ventaja. El comandante convenció a sus tropas de que esos tres soles eran el símbolo de sus tres hijos, y eso era señal de que ellos saldrían victoriosos. Inspirados, sus soldados ganaron ese día. Y el comandante fue coronado rey, Eduardo IV. Pero en la antigüedad, en el medievo o en los tiempos modernos, el asunto permanece. ¿Qué son esos soles añadidos? Solo en los últimos 100 años hemos podido llegar a entenderlo. Son llamados falsos soles. A menudo parecen soles extra. Pero también pueden tomar la forma de un ojo en el cielo. O un halo. Soles falsos y halos comparten un secreto con las descargas eléctricas. Hielo. Pero no cristales de hielo y nubes de tormenta. Estos cristales se encuentran en los cirros y se llaman polvo de diamante. En Alaska, donde me crié, podías tener el mismo aire, no las nubes, el mismo aire lleno de estos diminutos cristales. Y es como si el mismo cielo estuviera lleno de polvo de diamante. El secreto del polvo de diamante es el modo en que las moléculas de agua se forman con un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Los dos de hidrógeno se enlazan con el de oxígeno en forma de uve. Entonces las uves forman hexágonos planos, formas de seis caras como copos de nieve. Cuando la luz pasa a través de estos cristales es desviada o refractada. La refracción es la desviación de la luz cuando pasa de un medio físico a otro. Cuando pongo el lápiz en el agua, la luz de la parte emergida vendrá directamente a ti. Y la parte que está sumergida se curvará al salir del agua. Eso te da la sensación de que el lápiz está ligeramente desplazado. Pero en el cielo, la luz del sol y el polvo de diamante no son suficientes para crear un sol falso. Hace falta viento y gravedad. Imaginen unas hojas cayendo de un árbol. Alta presión en un lado de la hoja que la empuja hacia arriba, creando un vacío en la otra cara de la hoja que tira. Ocasionalmente esto sucede en ambas caras y la hoja cae plana. Igual pasa con los cristales. El viento y la gravedad apilan los cristales como platos. Son planos como esto. Y la luz del sol entra en un filo, un lado del plato hexagonal. Pasa a través y sale dos caras después. Haciendo eso, se tuerce, pero solo proyecta hacia afuera un poco. Cuando la luz del sol se refracta a través de esos cristales en aproximadamente 22 grados, pueden generarse soles falsos en cada lado. Pero las corrientes de aire a menudo hacen que las hojas y los cristales de hielo caigan con el filo hacia abajo. Cuando esto ocurre, los cristales se alinean en un ángulo distinto. Y en lugar de soles falsos, la luz reflectada crea torres llamadas pilares solares. Los pilares solares son visibles directamente sobre el sol o cerca de este cuando se acerca al horizonte. Imaginemos un montón de diminutos espejos sobre el sol, cada uno reflejando su luz. Eso provoca esa columna de luz encima y cerca del sol. ¿Pero es la Tierra el único planeta donde estos extraños fenómenos pueden ser vistos? La Tierra no es la única que tiene atmósfera. No somos el único planeta con gases sobre nosotros. Vamos a Marte. Aunque el grosor de la atmósfera de Marte es una centésima del grosor de la de la Tierra, el planeta rojo podría tener soles falsos, formados por cristales de hielo marcianos hechos con agua y dióxido de carbón. De regreso a la Tierra, el planeta ha cambiado. Varias horas después del triple amanecer en el Medio Oeste, en el Pacífico Noroeste, el cielo sorprende con otro misterio. La luz del espacio se curva en formas que parecen desafiar las más sólidas creencias. Nuestro paseo de 24 horas por los extraños cielos de la Tierra ha llegado a media tarde y en una nube parece que la luz ha estallado en llamas. La gente lo llama arcoiris de fuego. Pero no es un arcoiris y su fuego está congelado. Sus llamas están hechas de hielo. Los mismos cristales planos de seis caras de los cirros que generan los soles falsos crean arcoiris de fuego. Pero ¿por qué parecen tan diferentes? Porque la luz del sol pasa por los cristales en diferentes ángulos. Hay procesos similares con un arcoiris, pero no es un arcoiris, porque son cristales de hielo y no gotas de lluvia. En el arcoiris, el arco multicolor visto después de una tormenta. El secreto no es el hielo. Es agua líquida. Mucha gente sabe que el arcoiris representa todos los colores del espectro con la lluvia actuando como un prisma. Un proceso que empezó a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero ahora imaginen que cabalgan una onda de luz solar, que entra en nuestra atmósfera y choca con esta ducha de lluvia. Gotas esféricas de agua. La luz que entra en la esfera se tuerce y se rompe en diferentes colores. Pero los colores no pueden hacer una salida limpia a través de la gota de agua. Rebotan en la parte trasera. Hay varios ángulos en los que la luz pasa y otros en los que se refleja. Y en los arcoiris vemos una combinación de ambos. Cada color sale de la gota de agua con su propio ángulo. Y a través de millones de gotas de agua, solo un color de cada gota de agua se alineará perfectamente con un par de ojos humanos. Lo que nosotros vemos como un precioso arcoiris es el resultado final de un largo viaje que la luz hizo desde el sol hasta nuestra atmósfera a través de esas gotas de agua y después hasta nuestros ojos. Y dos personas no ven el mismo arcoiris. Si un grupo de amigos se despliega a lo largo de la orilla del lago, cada uno verá un arcoiris ligeramente diferente debido a sus diferentes emplazamientos. Cada uno ve el mismo patrón de colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. La disposición que aprendimos en el colegio. Pero las diferentes condiciones pueden llevar lo familiar a lo verdaderamente extraño. En raras ocasiones, la luz que incide en las gotas de agua es reflejada dos veces, creando un segundo arcoiris. En este doble arcoiris, los colores están invertidos como en un espejo. Se verá un segundo arcoiris, centrado en el primero pero más débil porque responde a una segunda reflexión y los colores, en lugar del rojo en el exterior, lo tiene en el interior. Se debe a una reflexión adicional de la luz que no pudo pasar. A menudo las condiciones que crean un arcoiris pueden verse desde muy diferentes ángulos, desde encima. Si alguna vez has ido en avión y has mirado a través de la ventanilla hacia las nubes de debajo, justo en la sombra del avión a veces se puede ver un tenue arcoiris alrededor. Este círculo colorido se llama gloria. Una gloria es un fenómeno interesante que yo he fotografiado. Ocupa muy poco espacio en el cielo. Y lo verás cuando el sol esté sobre ti, mirando hacia abajo, hacia la humedad de las nubes. Pero hay otros arcoiris extraños cuando el día se acerca a su fin. La atmósfera de la Tierra colorea el cielo rompiendo y dispersando las ondas de luz. El aire dispersa más la luz azul. Por eso el cielo es azul la mayor parte del día. Pero cuando el planeta gira, las ondas de luz recorren distancias más largas en la atmósfera. Las ondas de longitud corta, como el violeta y el azul, se dispersan más, dejando el resto del haz de luz al atardecer más rico en amarillos, naranjas y rojos. Por ello no es tan raro que pueda darse un destello rojo en el cielo. Si la luz es suficientemente baja y todas las luces con longitud de onda corta han sido absorbidas o dispersas, tú vas a tener este arcoiris sobrecargado de carmesí, rojo oscuro, rojo sangre. Y yo he visto uno en Yukon. Fue una de las visiones más espectaculares que he disfrutado. Miré un valle y allí había un arcoiris rojo y encima doble, y de una intensa luz. Precioso. El ocaso no es el final de los arcoiris. A veces puede aparecer el arcoiris lunar. Un arcoiris con luz que viene no directamente del sol, sino reflejada en la luna. Un arcoiris lunar aparecerá como blanco para el ojo desnudo porque no tiene la intensidad para nosotros para ver los colores en él. Pero si tienes una cámara lo suficientemente sensible, puedes comprobar que es un arcoiris normal. El arcoiris lunar es una criatura de la noche. Pero en los momentos finales de la luz del día, tenemos un último regalo del sol. Hay gente que pasa toda su vida esperando verlo sin suerte. Con 12 horas de retraso y vistas increíbles, desde un triple amanecer a un arcoiris escarlata, medio mundo observa una vista familiar. El sol hundiéndose en el oeste es una sinfonía de amarillos, naranjas y rojos. Pero en raras ocasiones, justo antes de que el sol se desvanezca, otro color aparece a la vista. Un destello verde. Cuando esto ocurre, la visión es muy breve, de menos de un segundo. Uno y medio a lo sumo. Aparece muy brillante y verde. Una luz verde, muy pura. Parpadea y puedes perderte. El rayo verde es muy misterioso, evasivo. Y los observadores del cielo pueden pasar años tratando de verlo sin conseguirlo. Yo mismo he pasado mi vida esperando uno. La primera vez fue en la cubierta de un barco cruzando desde España a Barbados. Estaba mirando hacia el oeste y justo en el último momento del sol desapareciendo en el horizonte, lo vi volverse verde. Grité llamando la atención de la gente, pero en el tiempo que tardé en ello, se había acabado. Pero mientras mucha gente insiste en que han visto el rayo verde, otros insisten en que no es más que un mito. Continuamos nuestro viaje a través de los extraños cielos de un día en la Tierra para encontrar el destello verde que algunos dicen que no existe. Yo creo que mucha gente siente que el rayo verde es un mito, porque unos lo han visto y otros no. Eso les suena muy excéntrico, que el sol, que normalmente es rojo en el horizonte, vaya a parecer de repente verde. Rechazan totalmente la idea y no pueden creer que eso sea posible. Desde el primer momento que leí sobre el rayo verde, pensé, vaya, qué fenómeno, tengo que ir a verlo. Y lo intenté años y años. El secreto del rayo verde se basa en la refracción, el modo en que la atmósfera separa la luz en diferentes longitudes de onda o colores. Cuando el sol se pone, es un espectro de colores. Y el rojo es el más bajo, el naranja el siguiente por encima, seguido del amarillo, verde, cian y violeta. Cuando el sol va cayendo, los colores altos del espectro, los azules y violetas, son dispersados y absorbidos por las moléculas y partículas en la atmósfera. Desaparecen. Entonces, a medida que el sol cae por el horizonte, los colores bajos, los amarillos, naranjas y rojos, quedan ocultos también. Por tanto, cuando desaparecen tanto los de arriba como los de abajo, solo queda el color de en medio. Y ves un golpe de verde efímero en el último momento de los rayos del sol del ocaso. Pero el rayo verde puede quedar bloqueado a la vista si hay demasiado polvo o algún otro material en el aire. Para ver el rayo verde necesitas un ocaso muy limpio, no demasiadas nubes rosas. La mejor condición para ver el rayo verde es tener un horizonte completamente llano sin ningún tipo de nubes. En otras palabras, un atardecer aburrido. Pero cuando tienes ese increíble horizonte plano con el aire limpio, ese es el momento de mirar. Pero con el ocaso correcto y en el momento adecuado, el rayo verde resulta ser una realidad, no un mito. Aunque el rayo verde solo dura un segundo o dos, un cambio de altitud de ángulo puede a veces provocar la visión de un rayo adicional. A veces una rápida elevación en la colina puede recompensar con otro rayo verde. O incluso estando sentado, tienes un segundo o dos para ponerte de pie y captar el rayo de nuevo. En ángulos extremos puede haber vistas más extremas. En la cumbre de Mauna Loa, en Hawái, fotografié un triple rayo verde. Seguí disparando según progresaba el atardecer en relación conmigo en aquel momento, coincidiendo con las condiciones atmosféricas adecuadas para producir no uno, ni dos, sino tres rayos verdes. Muchas veces entusiasmados fotógrafos creen haber capturado el rayo verde, pero se les escapó. La explicación del rayo desaparecido es que mirar fijamente al sol del ocaso puede generarles una falsa luz verde. Mira a este punto rojo. Mantén la mirada mientras cuentas hasta 20. de tanto mirar al punto. La parte de tu ojo que vio rojo, se sobrecarga. Ahora mira a una superficie en blanco y verás una imagen remanente azul verdosa, salvo que seas daltónico. Del mismo modo, permanecer demasiado tiempo mirando fijamente al sol puede crear una falsa imagen verde, cuando en realidad el sol poniente sigue amarillo. Al atardecer, la imagen remanente puede afectar al color que tú ves. Y si disparas cuando ves verde, tiendes a obtener un rayo amarillo en la foto. Así que aprendí cuánto hay que esperar desde que veo el verde hasta que aprieto el disparador. Solamente tres veces en toda mi vida he visto el rayo verde y nunca disponiendo de una cámara. A diferencia de otros fenómenos como la aurora o los soles falsos, el rayo verde puede ser algo confinado a los extraños cielos de la Tierra. Podría haber rayos verdes en otros planetas, pero probablemente no en este sistema solar. Un planeta con la atmósfera más pequeña como Marte, tiene menos refracción y atardeceres menos coloridos. Pero si la atmósfera es demasiado densa, como en Júpiter, las nubes bloquearían los rayos del destello verde. Pero en la Tierra, mientras haya atardeceres, mucha gente podrá seguir disfrutando del rayo verde en el horizonte. Son preciosos. Son cosas espléndidas para verlas. El color que ves en un rayo verde es mucho más puro que el que ves, por ejemplo, en un arcoiris. Cuando estaba fotografiando rayos verdes, podía volver de un ocaso. Y cada vez que veía la luz de un semáforo, pensaba qué pálida y débil, comparada con lo que vi cuando el sol se puso. El cielo que hay entre nuestros pies y el borde del espacio nos muestra maravillas para aquellos que quieran verlas. Desde el inicio de la humanidad, la gente ha mirado al cielo y ha visto relámpagos, auroras y arcoiris, a los solares y se ha preguntado qué es lo que produce esas cosas. El cielo está lleno de toda clase de extraños fenómenos. Y si te tomas tu tiempo para mirar, puedes ver un nuevo universo de nuevos fenómenos. ¡Gracias!